El libro del profeta Daniel Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían, levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enorme diente de hierro, comía y trituraba, pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó tres de los primeros cuernos. Ese cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia. La descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas los servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Ensalzadlo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Cuánto germina en la tierra, bendiga al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Manantiales, bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Mares y ríos, bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Cetáceos y peces, bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Aves del cielo, bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Fieras y ganados, bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol Cuando brotan las hojas, sin que nadie les diga a ustedes saben que el verano se acerca De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas Sabrán que el reino de Dios está cerca Les digo la verdad No pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas El cielo y la tierra desaparecerán Pero mis palabras no desaparecerán jamás